¿Chica nueva? Sí, hay dos minas ahí esperando afuera. Mirá que tiene que ser mina ligera, ¿eh? Si no, después el flaco vinaga se chiva y nos da la salsa toda, ¿eh? Un momentito, un momentito. ¿Qué pasa? El flaco me pega únicamente los lunes, miércoles y viernes, ¿eh? ¡Qué suerte que tenés! ¡Qué suerte que tenés, negra! A mí me fagan los domingos por la mañana, no lo hago. ¿Pero qué pasa acá? ¿Qué está laburando? ¿Qué pasa? No pasa nada, che, no pasa. Mirá, en el salón hay gente esperando todavía. Andá para allá. Andá antes que te rompa la cara de un trompazo. ¡Andá, te digo, andá! ¡Ah, sí, flaco, está bien, está bien! Bueno... ¿Y vos qué novedades tenés? Hay dos minas nuevas esperando. ¿Ah, sí? Espero que tengamos el lomo, ¿eh? Y que no sean dos marmotas. Atendé las bocas, enseguida vengo. ¡Aténdelas! ¡Ey, ustedes! ¡Vamos, paleta, pase! ¡Buenas noches! ¡Tome el asiento! ¡Ay, qué olor a humo! ¿No le hace mal el cigarrillo? ¿Cómo te llamás vos? Tota Rizzuti de Cacarulo. Pero en casa me dicen Babi. ¿Vos cómo te llamás? Desde hoy no te interesa. Desde hoy... Tapate que te vas a resfriar, ¿no? Que el resfriar no es nada, ¿eh? El asunto es ternudo. Desde hoy te vas a llamar Mimí la aguantadora. ¿Te gusta? ¿Mimí la aguantadora? Porque yo soy una marca de hierbas. Porque acá... ...te las vas a tener que aguantar todas. ¿Vos cómo te llamás? Un momentito. Yo no me llamo. A mí me llaman. Y eso del vos... ...te lo guardás a vez dónde, querida, ¿eh? Empezar a respetar, guacha. Si querés que yo te dispeche. Bien dicho. ¿Cómo te llamás? Bueno, yo me llamo Porota Donatuzo de Cacopardo. Desde hoy te vas a llamar Lupe Labios de Fuego. ¡Ay, qué olor! Yo no me voy a llamar Gladys Morley. ¿Qué Gladys Morley y Gladys Morley? Sandra Samer, Otunia Evans. Escuchen una cosita. Aquí los nombres los ponemos nosotras. Bueno, si los ponen ustedes, yo me quisiera llamar... ...Lucy Star, la muñequita de la casa. Yo me gustaría llamarme... Gladys Loren. No. Sirvia Zulby. Están las hermanas Zulby. Zulby Baja. Basta. Basta y se terminó, ¿eh? Sí. Aquí los nombres ya les dije y los ponemos a nosotras. ¿Tienen... ...tienen experiencia para el apriete de Dorapa? Le voy a contar, muchacha extranjera, porque no sé qué de qué idioma me habla usted de Dorapa. Yo casualmente, Antiller, fui a casa de una sobrina mía que vive en el 2U. Tomé paletivo, de repente sentí como una dureza acá atrás. Dije, será el paraguas. Pero me agaché así y había un sol, un febo que asomaba hermoso. De repente dije, seguían escarbando ahí atrás. Y dije, debe ser algún carterista, pero como yo no soy champiñón, ¿cómo se llama el nombre? Este, que se metía a la pabellón. 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 Pabellón, bueno. Pabellón. Digo, seguí buscando qué vas a encontrar, pero de repente ya había mucho género. Y a la buena, ¿eh? Mucho. Entonces me di vuelta y era un degenerado de esos que nunca faltan. Muy disimuladamente, abrí mi carterita, sé que mi aguja de colchonero. Y haciéndome la distraída, le iba a hacer así de repente el coletivero. Frena de golpe, me fui encima del coletivero, le encajé la cosa en la yogurada, al que lo... Al coletivero y ya me caí sentada encima la manija esta de los cambios, esos que tienen un dado grandote con una luz coronada adentro. Caí así, pegué un alarido que me acordé tanto de a la mandita a Cirda y cuando nació. Y de repente me dicen los pasajeros, señora, ¿necesita algo? ¿Quiere que le hagamos algo? Digo, sí, borrame la doble. Yo en apriete de parada, tengo experiencia porque soy saguanera vieja. Yo tuve 19 años de novia. Ya la luna de miel casi la paso en el saguán. Lleva en el halcón Paquilme, para la casa de una prima mía. Y sentí una cosa atrás que me molestaba. Me di vuelta un petizo en punta de pie. Degenerada. Dije, agarré la botella de aceite de alabina de dos litros. ¡Pah! Le di en la trompa. Desde ese día, los años nuevos, la madre le tiene que masticar un turrón al petizo. No hay en eso, así hacen de los guachos. No hay en eso, no hay en eso. Porque el colectivo no es para viajar, es para viajar, no es un prestíbulo. ¿Pero qué le dicen? ¿Dónde las pasan viajando? ¿Qué es esto? Viajando porque... Aquí hay que laburar, ¿eh? Aquí hay que laburar. Aquí no griste porque te remiento la jeta yo, ¿eh? Aquí hay que laburar. Pues les explico bien clarito lo que necesito, ¿eh? No, no, no. Nada de tirar las bebidas a la maceta. Acá aquí el cliente pide coñal. Ustedes toman coñal. Si pide whisky, toman whisky. Si pide caña el cliente, ustedes piden caña y toman caña. ¿Y si pide mondongo? El mondongo, el mondongo. Vamos. Pero si pide mondongo... Pero usted tiene que pedirlo, Mario, que pide el cliente y se terminó. ¡Toma mentito, guacha, ¿eh? ¿Qué? A mí me podés gritar. Porque te doy un sopapo que te mando con esa retardada que está ahí. Pero la gorda no me la toquese. La gorda será gorda, será humilde, pero es mi amiga. Es mi amiga y es argentina. ¡Vos no te metas! ¡A mí no me tuties, guacha! ¡No te metas! ¡Que saco la cara! ¡No te metas! ¿Qué pasa? ¿Cómo que pasa? Esa guacha. Vos callate la boca. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? Estas dos nos van a dar un trabajo, flaco. Pero como el trabajo no lo iban a dar ustedes. ¡No te metas la boca! ¡Escate la boca y basta de pavadas! Porque no me provoquen, porque cuando yo me pongo nervioso la saco, ¿eh? ¡Que la saco! Y cuidado, chicas, ¿eh? Que cuando el flaco se pone nervioso, que la saca, la saca. ¡Ay, que se ponga nervioso! ¡Ay, que se ponga nervioso! ¡Basta! ¡Ay, déjelo! ¡Basta! ¡Déjelo! ¡Basta de pavadas! ¡Basta de pavadas! ¿Por qué? Si ustedes quieren ganarse el mango, aquí van a tener que sudar la gota gorda. ¡Un momentito! ¿Las horas extras las pagan? ¿Qué decís vos? Sí, las horas extras. Las horas extras. A nosotros nos tienen que pagar el preaviso, el despido, la ley de la silla, porque tenemos que sentarnos. La copa de tirarnos dos horas de turno por día para amamantar a nuestros... ¡Sí, señor! ¡Queremos la ley de sociales! ¡Pero vos me estás cargando! ¡No! ¡No me estás cargando! ¡Vos me estás cargando! ¡Dejame! ¡Que venga la delegada! ¡Que venga Triaca! ¡Que venga la delegada! ¡Hola! ¡Que venga la delegada! Sí, me da con Triaca una amiga. ¿Qué dices? Viene Triaca, te hace un agujero así. Sí. Vos me estás cargando, ¿eh? ¿Cómo que te estoy cargando? ¿Me estás cargando? ¿Cómo te voy a cargar, guacho, semejante animal? ¡Que te cargue tu abuela! ¡Pero! Estás buscando. ¿Vos estás buscando que te dé con la toalla mojada? ¡No! ¡A esa no! Si hay una sacrificada, voy a hacer ya. ¡No! 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 Dame con la toalla, pero... ¡Ay, qué es esto! ¡Es la pistola! ¡Ay, qué grande! ¡Ay! ¡No la toques! Tiene el caño recortado, la compró un corriente y pascó. Me hacés reír y les voy a dar con la toalla mojada a las dos. ¡Eh, toalla mojada y no toalla mojada! A la gorda no lo hagas. Antes prefiero que me toalleen a mí. ¿Cómo? La compré en el once. Tiene el caño recortado. ¡Péguenme a mí con la toalla, si es macho! ¡Sí, pegano! ¿A las dos? Entonces ustedes son sádicas. No, ella de vos, que yo rasinguita.